El hermano mío Es decir que esa policía que está allí en el cuartel grande Que cuando a él lo traigan aquí a este tribunal que le hagan justicia Porque él hace mucho que tenía el hermano mío amenazado Una vez yo llegué y él lo tenía encañonado pidiéndole 500 pesos Y hasta una hija mía no la mató por pulgadita ¿Qué dice la comunidad del barrio? ¿Qué dice el policía? La comunidad del barrio sabe que Melo es un hombre serio En este caso yo pido al ministerio público que vaya a los barrios, a ambos barrios Hacer una investigación de cómo era cada persona el comportamiento en el barrio Y ahí se puede decir quién era quién ¿Qué dice la comunidad del barrio? ¿Qué dice la comunidad del barrio? ¿Qué dice la comunidad del barrio? ¿Qué dice la comunidad del barrio?